Hola chicas, ¿cómo están? Estoy muy contenta de hacerles un tag el día de hoy. Es el tag que me puso mi amiga mexicana 1981 y es el tag de las perfectas imperfecciones. Son tres cosas que no me gustan de mí, cosas que tal vez la gente ni siquiera se entere que las tengo, pero que a mí me molesten de mí. Y tres cosas que me gustan de mí. Primero que nada, todos lo saben, mi nariz. Todos saben, bueno no sé si sepan, pero mi nariz yo sé que es grande y fea y todo el mundo me dice y los haters les encanta decirme que tengo la nariz fea como si no supiera y no tuviera un espejo en la casa. Me da risa, porque dice, ¿tu nariz está chueca? Yo, ya sé. Así como que, ok, bueno. Lo que tiene mi nariz es que está chueca, no me molesta que esté grande, porque tal vez, o sea, no sé, que esté grande no me molesta. Lo que no me gusta de ella es que me río, tal vez no se note por la contorneadota que le di, ¿verdad? La perfiladota que le di, que se me pasó la mano. Bueno, ok. Cuando me río, no me acuerdo cuál lado es, pero... Este lado, por la luz no se va a ver, pero se me eleva así de un lado. Cuando me río, de un lado se me levanta y de otro lado no. Entonces, así como que me río y la nariz está chueca. Entonces, no la tengo quebrada, no tengo nada, solo está chueca de aquí de lo gordito. Lo chistoso es que no me molesta lo que es la forma de la nariz, sino eso que se chueco. Y luego del lado, no sé si se alcanza a ver aquí, del lado como que siento como que le falta al perfil, como que... Es que me estoy viendo yo acá. Como que esta parte está muy plana, como que entre la frente y la nariz no hay un espacio. No la quiero como respingar así, no. No, sino que tuviera este hueso, que tuviera más este... Que hubiera menos espacio aquí. ¿Me explico? Bueno, eso no me gusta de mi perfil, que está como muy recto así. Esto, de mi pobrecita nariz, vamos a dejarla en paz. Eso es una. Dos. Mi diente. Mi diente que me falta, que está ahí. Me falta un diente, Josué. Yo sí. Ok. Yo sí que te voy a el donkey. Sí. Recuerda que te lo que... Ok. Ese diente tiene su historia. Resulta que yo usé ortodoncia, usé frenos para alinearme los dientes cuando estaba en la secundaria. Tenía como 13 años cuando puse los brackets o frenos. Y resulta que se suponía que el tratamiento iba a ser dos años. Pues los usé cuatro años y medio. ¿Por qué? Porque la señorita no iba a sus citas y luego de repente le llegaba... Le llegaba al doctor con los... Voy a mover eso un poquito. Le llegaba al doctor con los brackets en la mano. Ay, doctor, se me cayeron. Y pasaban, me venía de vacaciones acá a Estados Unidos con mis primos o así. Me venía y me estaba tres semanas de vacaciones fuera y no iba a las citas, etc. De manera que como que no se hizo bien el tratamiento. Y para alinearme los de abajo me habían arrancado. Me habían sacado dos muelas de abajo y dos de arriba. De arriba me quedaban muy bien alineados. Pero de abajo no. Ese espacio no se alcanzó a cerrar. Me dijo, el doctor, ¿sabes qué? Has sido muy responsable con tu tratamiento. Y este... Ya realmente no te puedo asegurar que se vaya a cerrar ese espacio, bla, bla, bla. Yo no sé si... Yo no sé si... Si ahora suceda eso o qué. Pero me dijo que ya no se va a cerrar. Porque ya... Realmente la mordida ya está del tamaño que tiene que estar. Si me los... Si se me cerraba un poquito más... Igual y quedaba más deforme, ¿no? Con el mentón todo metido. Y así... Entonces... No sé, eso me dijo el doctor. Me dijo, nada más te queda quitártelos y... Ya. Y usar el retenedor para que no se te... Enchuecan otra vez. Y pues, en fin. Realmente yo no los tenía chuecos. Sino que los tenía como salidos. Así un poco hacia afuera. De arriba. Como toda la mordida estaba un poco salida. El caso es que... Me quitaron los frenos. Y así se quedó ese espacio. Me dijeron, pues la única esperanza que tienes es que te salga la mola del juicio. Y la mola del juicio te empuje los demás dientes y te cierra un poco ese espacio. Y me choca. Y me lo voy a poner muy pronto a mi diente. Porque sí. Se ve bien feo. Bueno, yo lo noto tal vez porque tengo los labios así como gorditos. No se me nota tanto al hablar. Pero cuando me río y... Se me da un diente. Y ya. Este... Esa es otra. Y otra cosa es mi voz. En... Cuando hablo. Porque me gusta mi voz cuando canto. Y es bien curioso porque me dice... Alguien me dijo una vez... Ay, Dani, tú tienes la voz como de Vicente Fernández. Cantas muy bien. Pero cuando hablas... Pero cuando hablas... Oh, my goodness. Sí, este... Tengo la voz, ya saben, ¿no? Muy gangosa. Así como que... Y no me gusta mi voz. O sea, por ejemplo, escucharme hablando en un video. O así en la vida real. Cuando, por ejemplo, mi esposo le graba a los niños. O cuando él... Cuando algo se graba por alguna razón. Y yo no estoy hablando así frente a la cámara. No es así como que yo estoy planeando platicar. Me oigo así. Josué. Tráeme esto. O... Oye. ¿Dónde quedó que ello? ¿Y por qué? Porque así hablo. Entonces no me gusta eso de mi... Mi voz gangosa. Al hablar. Al cantar sí, pero al hablar no. Rarísimo. Ahora las cosas que me gustan. Mis labios. Mis labios, este... Me gustan porque están como definidos de arriba. Y luego... Tienen como... Mucho volumen abajo. Y esto es un accidente de la vida. Porque... Cuando tenía cuatro años... Estaba pasando por la ciudad de La Paz. Donde yo... De donde yo soy. Este... Estaba pasando un huracán. El huracán Paul. Y... En ese entonces andaba jugando con mi hermana Gaby. Y andábamos correteando un... Para un lado y para otro. Y este... Y por una de las puertas tenía una... Rendija. Y se metió el agua con el viento tan fuerte. Se metió un poco del agua de la lluvia. Entonces mi mamá andaba trapeando. Andaba sacando ese poquito de agua que se había metido. Y yo andaba corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. El caso es que toda la casa tenía tile. Tenía cerámica. ¿Cómo se llama? Como... Loseta. O vitropiso. O como le llaman. Y... Me estampé contra el piso. Me resbalé con el agua. Porque mi mamá me dijo... No andes corriendo. Estoy trapeando. Pues aquella fue... Y me estampé... Contra el piso. Sí, sin meter las manos. Dice mi mamá que un sangrero... Como si hubieran destasado alguien ahí. Dice que... Me... Que el labio de abajo... El de arriba no le pasó nada. El de abajo... Dice que se me rompió en siete pedacitos. ¿Tú no sabías? No lo veo. No, no se ve. No, no se ve, Josué. No se ve en nada. Ok. Dice mi mamá que se me rompió en siete pedazos diferentes. Y que se veía como... Que yo lloraba. Y que dice que se veía como un acordeón. Horrible, asqueroso. ¿Qué es un acordeón? Luego te explico. Dice que se... Que me hacía... Que lloraba y se me abría la boca. Que horrible. Así de película de terror. Pues ahí vamos al hospital corriendo. Más bien en el carro. Me acuerdo ya que me atendieron en el pasillo. Porque había gente que estaba llegando y llegando por... No sé por qué. Pues estaba en el pasillo. Me atendieron. Y me cosieron la boca. Yo me acuerdo que me echaron ese spray azul de gilocaina. O no sé cómo se llama. Me echaron el spray. Y yo nomás veía que me cosían y que me cosían. Y me acuerdo que le decían a mi mamá. Que me tenían que coser a fuerzas. Es que ese tejido realmente no debería coserse. Debería de ponerse algunas grapitas tal vez por fuera. Pero no coserse. Que porque... Queda queloide o queda una... Una cicatriz hipertrófica o algo así. Y entonces... Dijeron. Pero es una niña. No se va... No va a dejar de mover la boca. Entonces no... No es... Lo recomendable es que le cosan. Bla, bla, bla. Pues ni modo. Dijo a mi mamá. Pienso que hubiera pensado mis papás. Si queda chueca, pues ni modo, ¿no? El caso es que todo ese volumen que quedó por dentro realmente es tejido de... Se escucha algo horroroso. No se me ve nada por dentro. Simplemente que como que quedó así como una cicatriz. Ese volumen es como que una cicatriz gigante. Me dieron 14 puntos en el labio de abajo. Y lo increíble es que si hubiera sido de un lado, nada más, hubiera quedado chueca. Hubiera quedado planita de un lado y gordito del otro. Entonces este... Pues es la historia con mis labios. La segunda cosa, yo pienso que es mi cabello por dos... Mijo, estoy... Oye, ya vi, ya sé que... Estoy haciendo un video, no quiero que me interrumpas. Ok. Este... Mi cabello por dos razones. Una, el color natural. Este es el color natural en mi cabello. Es como café. Como café. No es ni rojizo, ni cenizo, ni nada. Es un color como neutral, castaño natural. Y me gusta porque no es demasiado oscuro como para batallar. Y si me lo quiero pintar de rubio o así, no es demasiado oscuro así exageradamente. Y tampoco es muy, muy claro. Y a mí me encanta el cabello oscuro. Por eso me lo he pintado todo el tiempo de negro. No de negro, sino de dark, de black brown. Que es como un negro pero natural, como un café negro. Por eso me lo he pintado porque me gusta mucho oscuro. Y me gusta mucho el color natural. No sé, se me hace bonito. Se me hace... Este... Se me hace padre, ¿no? Y la textura también porque no lo tengo súper lacio así de... No lo tengo súper lacio, ni lo tengo chino. Entonces, con la cantidad de cabello y con la... Sí, textura o el grosor del cabello. Me puedo hacer el peinado que yo quiera. Si quiero ponerme... Si me quiero enchinar, me lo puedo enchinar. Si lo quiero hacer súper lacio, también lo puedo hacer. Y es... Me gusta mucho porque es súper versátil. Y... Y... Y sí. Bien. Y la tercera cosa... Pues... Pues yo diría que mi color de ojos... Mi papá tiene ojos verdes. Y ninguna de las tres de nosotras salió con ojos verdes. Todas salimos con color... Gaby, la más grande, los tiene negros completamente. Creo. ¿Sí, Gaby? Bueno. Marcela los tiene castaños, pero... Un castaño como miel casi rojo. El otro día estaba Josué viendo unas... Una foto en la computadora y me preguntó... Mamá, ¿por qué mi tía Marce tiene los ojos rojos? Y es que los tenía... Los tiene de un color café tan claro... Que tiende como a verse rojizos, hermosos. Y... Yo los tengo cafés. Pero con ciertas cositas... Con ciertas... Con cierta sombra o así... Alrededor... Alrededor... No sé si ven ese pequeño aro... Que se ve como de color verde... A veces. En ocasiones se ve como verdoso... Dependiendo de las sombras... Dependiendo de la ropa... Dependiendo de mi color de cabello... Etcétera. Este... Así como que tiran así... Me gusta ese color. Este... Aunque fuera nada más el café así... Este color como café claro me gusta. Se me hace bonito. Y... Esas son las tres cosas que me gustan de mi... Y las historias. Espero verlas en un próximo video. Hasta luego.